Buenos días chicos, tras el anterior vídeo en el que hablábamos de las neuronas continuamos explicando la función de relación con este vídeo sobre el sistema nervioso. Recuerda que la función de relación consiste en la detección de estímulos internos o externos por medio de receptores los cuales son células y órganos especializados en detectar cambios físicos o químicos del medio y en transducirlos en forma de una pequeña descarga eléctrica denominada potencial de acción. Así pues los receptores codifican el estímulo en forma de una serie de descargas eléctricas. Esta codificación es una forma de transmisión de la información. A continuación los potenciales de acción serán transmitidos a través de los nervios sensitivos hasta los centros de control los cuales se encuentran en el sistema nervioso central que recibe dicha información, la analiza, la compara con otras informaciones almacenadas en la memoria y si lo considera necesario ordena una respuesta adecuada ante dicho estímulo. Pero el sistema nervioso central no realiza dicha respuesta sino que son los órganos efectores quienes la ejecutan. Por ello se debe codificar la orden en forma de potenciales de acción que viajan por los nervios motores hasta dichos órganos efectores. Estos pueden ser músculos en cuyo caso la respuesta será un movimiento o pueden ser glándulas que segregarán algún líquido. Destaquemos entre éstas a las glándulas endocrinas que verterán hormonas a la sangre por donde circularán hasta llegar a los órganos diana los cuales responderán ante la presencia de la hormona. A partir de lo anteriormente dicho podemos establecer la primera clasificación de las estructuras del sistema nervioso diferenciando entre sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central está formado por las estructuras encargadas de la coordinación, del análisis de la información, del aprendizaje o de la elaboración de la respuesta. Los vertebrados protegemos el sistema nervioso central mediante los huesos del cráneo y de la columna vertebral, además de un conjunto de membranas denominadas meninges y del líquido cefalorraquidio. Y el sistema nervioso periférico que está formado por los nervios que comunican al sistema nervioso central con los receptores y con los órganos efectores. Expliquemos someramente estas estructuras. El sistema nervioso central se divide en dos partes, el encéfalo, formado por todas las estructuras protegidas dentro del cráneo, y la médula espinal que recorre el interior de la columna vertebral a través de un hueco común a todas las vértebras. Pero antes de nada recordemos que el sistema nervioso está formado por numerosísimas neuronas de tamaños y formas muy diversos, que las neuronas reciben información por las dendritas y las envían a través del axón, el cual puede estar recubierto por una vaina de mielina, hasta el botón terminal, donde se realiza la sinapsis, el contacto con otra neurona por medio de un neurotransmisor. Por lo tanto, la función del sistema nervioso se realiza en las zonas de contacto entre las neuronas, mientras que los axones constituyen zonas de transmisión de información. Anatómicamente, se observa una diferenciación de color entre ambas zonas. La sustancia gris, formada por los terminales axónicos y las dendritas, donde se realiza la sinapsis y, por tanto, donde reside la función del sistema nervioso. Y la sustancia blanca, formada por los axones mielinizados e encargados de comunicar diversas partes del sistema nervioso. En el encéfalo, la sustancia gris se encuentra en la parte externa, formando un córtex, que se pliega para incrementar su superficie. Cuanto más plegada esté la corteza cerebral y mayor sea su superficie, más complicadas serán las funciones que podrá realizar. Por el contrario, en la médula espinal, la sustancia gris, con forma de alas de mariposa, se encuentra en el interior y la sustancia blanca se localiza en la parte externa de la médula. Ahora sí, expliquemos algunas de las estructuras que se encuentran en el encéfalo. En primer lugar, ocupando la mayor parte del volumen encefálico, el cerebro está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, conectados por medio de una estructura denominada cuerpo calloso. La corteza cerebral se encuentra muy plegada, por medio de unas circunvoluciones separadas por surcos. En el cerebro se procesa la información sensorial y se controlan los movimientos voluntarios. Además, también regula los procesos cognitivos superiores, como la inteligencia, la razón, el pensamiento, el aprendizaje o la memoria. Es el lugar en el que residen la personalidad y la consciencia. Se divide en lóbulos, que reciben el nombre de los huesos que los protegen. En el lóbulo frontal se regulan la personalidad y las capacidades cognitivas superiores, además del control motor. El área de broca controla el lenguaje. En el lóbulo parietal destacamos las áreas sensoriales del tacto, mientras que en el lóbulo occipital se encuentra el área visual. Internamente, junto al área de la corteza cerebral que regula el olfato, se encuentran el sistema límbico y la amígdala, áreas en las que se regulan las emociones, junto al hipocampo, que interviene en la memoria espacial y en el paso de la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo. Hagamos un inciso para hablar del neuromito de la especialización de los dos hemisferios, en el que se habla de un hemisferio izquierdo, que controla los movimientos finos y se especializa en el habla y en el pensamiento matemático, analítico, mientras que el hemisferio derecho, holístico, está dedicado al arte. Pues bien, aunque sí existe una cierta especialización de funciones entre los hemisferios, esta generalización es incorrecta, ya que las áreas de ambos hemisferios están íntimamente conectadas a través del cuerpo calloso. Por debajo del cerebro encontramos el diencefalo, un conjunto de estructuras que regulan funciones automáticas y en el que podemos destacar el tálamo, que regula la entrada de información de los sentidos hasta la corteza sensorial, y bajo este el hipotálamo, que es el centro regulador del sistema endocrino a través de una glándula que se encuentra en su base, la hipófisis, además de regular otras funciones como el pulso, la sed, el apetito, la saciedad o los patrones del sueño. En el centro del encéfalo se encuentra el mesencéfalo, que interviene en el control de la audición, de la visión y del movimiento del cuerpo. Además, regula la atención y la conciencia. En la base del encéfalo, el vulvo raquidio forma una protuberancia que se continúa con la médula espinal. Regula determinados automatismos importantes para el mantenimiento de la vida. Por ejemplo, es el lugar en el que se encuentra el centro de control cardiorrespiratorio. Por último, en la región occipital, por detrás del vulvo, se encuentra el cerebelo, que es una estructura similar al cerebro, muy plegada, que regula el equilibrio, interviene en el control de la postura y en los movimientos aprendidos. En cuanto a la médula espinal, recorre toda la espalda por el interior de la columna vertebral. Comunica el encéfalo con los órganos efectores a través de los nervios raquidios y se encarga de regular los actos reflejos. Por otra parte, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios, vías de comunicación formadas por axones de neuronas agrupados. Podemos diferenciar entre el sistema nervioso periférico somático y el sistema vegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático está formado por los nervios que comunican el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, es decir, los nervios sensitivos, y por los que comunican el sistema nervioso central con los órganos efectores, los nervios motores, aunque también hay nervios mixtos, formados por una rama sensitiva y otra motora. Dependiendo del lugar desde el que salen, podemos diferenciar entre nervios nervios craneales, 12 pares de nervios que salen de la base del cráneo para comunicarse con los sentidos y músculos de la cabeza y del cuello, y los nervios raquidios que salen a ambos lados de la columna vertebral entre cada dos vértebras. Tienen una rama dorsal sensitiva en la que se observa un ganglio donde se alojan los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas y una rama ventral por la que salen las neuronas motoras. En cuanto al sistema nervioso autónomo, realiza un control automáticamente de varios órganos ante determinadas situaciones, provocando en estos órganos unas respuestas antagónicas. Se divide en sistema simpático que prepara al cuerpo para afrontar situaciones de peligro, provocando una respuesta de enfrentamiento o de huida. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas. También hace que los vasos sanguíneos se estrechen y reduce las funciones digestiva y urinaria, que podrían suponer un gasto de energía. Y el sistema parasimpático, que se activa en situaciones de tranquilidad y de relajación, desacelera el corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de la pupila, aumenta la función digestiva, relaja los músculos del aparato digestivo y favorece la actividad urinaria y la micción. Por último, vamos a modelizar dos tipos de actividades del sistema nervioso a partir de los cuales ha evolucionado toda su función. En primer lugar, tenemos el acto reflejo, un movimiento involuntario e inconsciente que se produce de manera automática como respuesta a un estímulo. Es involuntario porque no interviene el cerebro. Las neuronas que lo regulan se encuentran exclusivamente en la médula espinal. Todos conocemos el reflejo de extensión de la rodilla, que se produce como respuesta a un estímulo sobre el tendón rotuliano. Vamos a estudiarlo. En primer lugar, el golpeo del martillo sobre el tendón es detectado por los receptores tendinosos, que envían esta información a través de una neurona sensitiva, cuyo soma se encuentra en un ganglio dorsal y que entra por el asta dorsal de la médula espinal. Dentro de la sustancia gris de la médula, establece una sinapsis con una interneurona, que se comunica a su vez con una neurona motora, cuyo axón sale por la zona ventral hacia el músculo, en este caso el cuádriceps, que realiza el movimiento. Como ves, el arco reflejo está formado por un conjunto de sólo tres neuronas, una neurona sensitiva dorsal, una interneurona y una neurona motora ventral. En segundo lugar, el acto voluntario produce un movimiento voluntario y consciente como respuesta a un estímulo. La voluntariedad se debe a que aquí sí que interviene el cerebro. En este caso, el receptor se comunicará con una neurona sensorial, que entrará a la médula espinal por la zona dorsal. Allí establecerá una sinapsis con una interneurona, pero, en este caso, el axón de la interneurona ascenderá hasta el área somatosensorial del cerebro. Aquí se puede establecer un número variable de sinapsis, dependiendo de la complejidad del movimiento voluntario. Finalmente, una neurona del área motora enviará su axón hacia la médula espinal, donde, a la altura del nervio raquidio correspondiente, establecerá una sinapsis con la neurona motora que ordenará el movimiento al músculo adecuado. Como ves, el arco voluntario está formado por un mayor número de neuronas y puede ser muy complejo. Bueno chicos, ya conocéis un poco mejor la estructura del sistema nervioso. Dedicaremos otro vídeo a las enfermedades y desórdenes que le pueden afectar. ¡Hasta pronto!